Nacho, final de la tercera ronda, remando, remando, desde aquel 77 el jueves con las peores condiciones, has sido remando, remando y ahí estás, ¿no? Par total me parece, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que después de 7 hoyos el jueves iba más 7 y bueno, hemos conseguido descargarnos de todos los melones, así que bueno, por lo menos salgo mañana que todas las que haga bajo par serán las que me lleve. Oye, Nacho, a ver, te quería preguntar yo por un momento complicado de ayer, porque yo creo que hoy estás aquí, jugando a la tercera ronda, entre otras cosas, porque en una especie de cortocircuito que tenéis los jugadores y que tú tuviste, o errores, o llámalo como quieras, hoyos 4 y 5, vuelves, vuelves, ¿no? Dices, venga, no puedo tirar ahora todo el trabajo, ¿no? Me gustaría que me dijeses qué piensas o qué valoras tú en el ti del 6, creo que es, cuando te pones, que vienes a hacer bogey doble bogey... Sí, hombre, a ver, cuando empieza el día y sales con más 5, pues evidentemente el primer objetivo es volver a meterte en el torneo, meterte dentro del corte y la verdad es que había jugado muy bien los 9 primeros hoyos. Sí, 4 menos, ¿no? 4 menos, además de una manera bastante cómoda y con opciones incluso de alguna más. Y bueno, inesperadamente pues haces bogey doble bogey y de repente te encuentras en una situación en la que vuelves a tener que hacer verdis y quieres estar aquí jugando el fin de semana. Claro. En ese momento, bueno, la cabeza puede reaccionar de muchas maneras, ¿no? Por un lado, pues te puedes presionar y ver lo que has tirado por la bora todo el trabajo hecho o, como ocurrió ayer, pensar que estaba jugando bien, que accidentes ocurren en este deporte, que por eso es tan complicado y que, bueno, tenía que tener fe, confiar que el juego seguía estando igual que estaba antes de ese bogey doble bogey y confiar en que podía hacer algún verdis en esos últimos hoyos, como de hecho así fue lo después. Hiciste dos verdis, ¿no? Sí, sobre todo el primero fue muy importante porque sabíamos que el corte iba a estar entre 3 o 4. En ese momento ya estaba 4 y para poder estar sabía que tenía que hacer un verdis y el hacerlo inmediatamente después en el hoyo 6 te tranquiliza y por lo menos ya sabes que no necesitas hacer verdis y que ya más o menos con mantener vas a estar dentro. Lo que pasa es que muchas veces es casi más complicado, ¿no? El cómo mantenerlo y, bueno, afortunadamente tomé la decisión de seguir jugando, seguir intentando hacer verdis y de hecho, pues bueno, al final cayó uno más y aquí estamos. A ver, Nacho, el problema que insista, esto que estás contando tú aquí con bastante tranquilidad y normalidad, al final es, yo creo que es la clave del golf profesional, porque estáis todos tan igualados que estos detalles de que uno se sale del partido, entra, que te salgas lo que entres al final es estar en un corte, no estar, acabar top ten o acabar 50. Sí, yo creo que no es solamente el golf, yo creo que todo el deporte profesional, la diferencia entre los que estamos ahí arriba está seguramente en la cabeza y en cómo reaccionas ante las adversidades que siempre las tienes, ya sea golf, ya sea tenis, ya sea lo que sea, hay momentos complicados en los que seguramente los grandes campeones es donde marcan la diferencia, ¿no? Y bueno, pues mira, afortunadamente ayer mi cabeza reaccionó bien, el juego también estuvo a la altura y bueno. Y pues estás aquí, restando todavía. Y aquí estamos restando, a ver si seguimos restando mañana. Venga, pues muchísimas gracias. Venga, gracias. Gracias.